Estoy con Angelo Caselli, piloto de la Fórmula 3, y hoy día ganador de esta última fecha, o sea, de la penúltima, estuvimos en una ardua lucha con Víctor Matei, el histórico, cuéntanos cómo fue esta competencia. Bueno, sorprendido, sorprendido desde el inicio, porque estoy corriendo con pilotos que en su época también han marcado una gran trayectoria, y siempre en estos autos han andado bien. Y me sorprende, hasta el día de hoy, la calidad de pilotos que tienen, porque andan muy bien. La verdad que yo vengo de una escuela totalmente distinta, pero me sorprende lo arriesgados que son y lo raro, porque han pasado bastante tiempo de ellos. Ellos también corrían en la época de Horá, y medirme con ellos es bueno, y sabés que la verdad no ha sido fácil. Me imagino. La verdad, yo voy rápido lo más que puedo, y es lo mismo. ¿Ha servido la escuela del karting? Estuviste haciendo karting en Argentina, y estuviste muy bien, ganando carreras, andando en primer lugar. Sí. ¿Cómo se aplica acá? Sí, es lo mismo. De hecho, este año estuve corriendo karting también. ¿Ya? Estuve corriendo en el campeonato de Rosco. ¿Ya? También andando bien, ganando carreras, lo mismo de siempre, que eso es como lo mío, se me hace un poco más fácil porque es como lo que he hecho toda la vida. Imagino. Entonces, hasta el día de hoy, corriendo en karting, fórmula, y también en carrozado, realmente, corro sus carreras locas acá en el campeonato de San Antonio. Gracias. Angelo, felicitaciones, y esperamos seguirte viendo en los primeros lugares, y ahí luchando con los históricos acá en la Fórmula 3. Sí, como debo, hay que seguir aprendiendo, hay que escucharlo, porque ellos también tienen un montón de experiencias, así que eso no es bueno. Muchas gracias, Angelo Caselli, ganador de esta carrera aquí el día sábado en el ASA de San Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelo.